A la gente que le gustan las canciones rancheritas con todo cariño A los seres de Cina Cielo Santa La gente de Cina Cantepec, Estado de México La familia Galar, Salpuro, Tierra Caliente Nuestra saludos a la gente de Monterrey También está Ay, qué linda Qué rechula en la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera Enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle la madrera Qué rechula en la fiesta del vacío Qué bonita sus hembras y sus dos Rinconcito que guarda el amor mío Mi vida tuyo es mi corazón Una compa, Jessy A ver si ahora sí le toma Dinastía A la gente de Toluca le mandamos saludos A la gente de México Toma lo que todo cariño Los saludos desde Guerrero Le mandamos saludos también La gente que nos ve en Los Ángeles, California Con mucho gusto Que nos ve en Jalisco Saludos para Siragüel, Michoacán Saludos para Huetamo y Morelia, Michoacán ¡Vamos! A Cini Borja le mandamos saludos Con todo cariño de parte de Gualde Mi amigo, su papá Ahora es cuando Maledores a darse un buen quemo Esa niegua que viene del potrero Y hasta buena pa'l fierro del matrimonio Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se engren y se amansan con su dueño Y no saben llevar quienes trancan Que rechunan la fiesta del vacío Que bonita su sembración Rincóncito que guarde la borrío ¡Ay! Mi vida, tuyo en mi corazón ¡Ay! ¡Ay! Mi vida, tuyo en mi corazón Gracias por ver el video